Inmensas tempestades Tu mano y la mía Tienes algo, no sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Y un toque de misterio, mi límite Conservo algún recuerdo que no debería Lo sé, qué puedo hacer A todos nos ocurre la monotonía Nos gana la batalla alguna vez Por eso, vida mía, por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún baúl Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco que hayas sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que he sido de un día lo que me pusiste Que eres esa mujer Con quien me siento ese hombre capaz de querer Y entro cada segundo una primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Con seno a mi recuerdo de piratería Le derrama los secretos y abre aquel baúl Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste bajo el cielo azul Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Comprendo que agotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña la melancolía Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste Porque eres esa mujer Porque me siento ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo una primera vez Sabiendo que me quisiste todo aquello que me diste Dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste Tú eres esa mujer Porque me siento ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo una primera vez Y no dejar de besarte nunca, 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 nunca Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste ¡Gracias!